Y gracias por aquellos que han amado a mi feliz Gracias por aquellos que preguntan más por mi que si Que cuanto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted Y puro grupo firme Y puro music vrp De Bacocho Saez Compadero Compamane Vicente Robal Compadío Arriba México cabrones Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mi que si Vacaciono en París Que cuanto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la venteta contra mí Que mal me hace por ser así Mientras yo ando con Benjamín Y si amistad al porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por esto ha de parar Pues se equivocan No nos paran ya familia Nomás pa' que quede claro Puro grupo firme Le atiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir A mi vida pa' de escribir A ver si callan hoy por qué Y tienen puta vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien voy y lleno en Belize Quien en mi casa se es feliz Tirando nubes y humores No nos importa la gente tonta El que se la pasa criticando que esté alegre Es el que nunca me soporta Me despido ya Muchísimas gracias Y puro music de Haití ¡El grito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!